hola buen día estamos acá en Florencia Varela por ver como Fernando Recia sentais aquí una pierna a ver 3, 2, 1 hasta recién no se pudo subir a hacer ejercicio acá de fondo está saliendo Nico que está haciendo un trabajo de electricidad en la casa de Fede Canobadari por segunda vez en el canal fotógrafo de Florencio Varela estamos en su casa comenzando este video con una milanesa y una manados y se preguntarán Fernando que haces de nuevo en Varela si hiciste un video hace poco bueno varias razones el otro día me llevé la tapa de un lente de la cámara de Fede así que muy amablemente me vine hasta acá a traérselo y bueno también al video le fue tan bien y en los comentarios muchos me ponían que hay lugares clave que no mostramos como el centro es el comentario que más se repitió voy a mostrar un poquito más de Varela y nada voy a pasar una tarde linda acá en el conurbano pero antes de arrancar con la jornada hay que tener la panza llena yo no como desde ayer a las 4 de la tarde no sé qué me pasó, me colé miren este perro lo que es, ¿Pupi se llama? es Pupi tiene mucha cara de rudo para que le llamen Pupi boludo deberían haber llamado Rambo y ahora y ahora qué vamos a sacar una foto de ahí a la calle vamos a sacar una foto de la calle si acá en la puerta de tu casa me gustaría tener una foto mía en una de estas callecitas de barro quiero ir a saludar al tipo este que es el comienzo de mi video las dos meses lo escuché boludo yo de barrio hay que caminar por ahí acá las calles de Varela todas de barro ¡Papá! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te acuerdas de mí? si, lo robí a... ¿Y lo viste el video? los cuchillos quieren manejar si solamente lo estoy persiguiendo a C2 cuadras para saber si vio el video si, mira ¿Cómo se enteró? ¿Eh? vi porque en el YouTube lo vi ¿Y aparecieron recomendados? no, los primeros salí yo quiero uno 25 fíjate si tiene cambio porque andamos sin cambio de recién salí, viste la burla ¿Cuántos paquetitos vende por día? qué sé, una... depende, depende del... día, depende de todo depende de la fecha, del cobro, viste, de cada uno 25 hay, ¿no? sí bueno con gusto ustedes, gracias por todo con gusto Master chao, nos vemos un par de cenas señor Pato un par de cenas ¿y ni vos? todo tranqui boludo el peor día me voy a poner en esas botellas mal ¿Donde compraron esa barra? la señor del otro día, ¿te acordás? la señor del video la señor del video que crack boludo bueno, esta vendría a ser la peatonal comercial de Florencio Varela es la peatonal ¿y cuánto dura la peatonal? una cuadra más una cuadra más una cuadra más como cinco cuatro cuadras ¿cuatro cuadras? no cuatro cuadras, amigo cuatro cuadras, mirá cuatro cuadras, mirá estamos re discutiendo y Fer creo que no está ganando sí son cuatro cuadras ¿se están tentando ustedes? jugando a Camperas esta es la otra Fernando Recia con doble S estoy ganando dos suscriptoras de Killmiss tengo que ir a Killmiss Fer, Recia Fernando Recia a ver tiene que salir el video de Varela ah, eso es Instagram sí ay, qué hermosa foto ¿estas son de gente que vos les sacás? sí ay, qué linda te recorres varios lugares me gustaría sacarles ustedes ahí que son buena onda ¿eh? te acabo y lo saco dale pero para que me saco esto yo porque me gusta este fondito el fondo que tiene es de Chelsea muchas gracias ya está ¿no? todo tuyo no tenemos drone pero me trajeron me trajeron para hacer unas tomas aéreas mal está más arriba de otro así que bueno, pero podemos ver que hay un par de edificios en Varela no son todas casas ¿esto es centro centro? sí esta sería la parte cheta de Varela decís? no, no, no yo creo que se está comenzando a formar o no sé por esta cuadra la paladería la paladería un martines una escuela de inglés y la terraza cheta para venir a... y la terraza cheta para venir a... ¿tu barrio también es de calle de tierra? eh... sí sí también la mayoría de Varela es calle de tierra ¿no? sí no sé no sé ¿cuántas calles estarán asfaltadas? no sé poca poca bueno ya hice las compras me compré una campera y un busito para que se viene el frío y estoy en el medio del centro de Varela que era algo que pidieron bastante en los comentarios tiene la peatonal y esta calle que sería principal podemos decir es Sallarés la más conocida de Varela ¿esta? sí, el otro día cuando estuvimos en el cementerio estaba la... la tumba de Sallarés no sabemos quién es ni su historia pero estaba la tumba algo que me llama bastante la atención es que estamos en pleno centro y hay muy pocos semáforos para ser un municipio bastante grande y algo también que noto que me llama la atención es que los supermercados no suelen ser de grandes cadenas esto vendría a ser como un supermercado día pero se llama supermercado Florencio Varela laenan hamca a la ventana salimos se llaman ahí ahí a a a a un A a a a ja a a a a a ¿Vieron la idea? Sí, lo vieron un montón de la toro, pero a ver me decían, salieron todos lados. Tremendo, sí, sí, como 35.000 personas. Sí, me dijeron que quieren que vaya por el centro. Hoy estuve en el centro. Bueno, chicas, me voy para allá. Chau, gracias. Acá tengo ya mi camperita, ya que el día lo amerita. Y estamos yendo para unas casas municipales abandonadas, a hacer unas fotos ahí. Y ya terminamos el video. Acá el gran Fede Canovari, vamos a hacer el lanzamiento oficial de YouTube. Fede YouTuber. Que no se estaba animando y ahora parece que sí, que es el momento. Vamos a robarle. Que es el día. Vamos a ganar la Fernando Recia en su victorio en todo. No pasa nada. Si me pasan amigos, no me molesta. Cuando me pasa alguien que no es amigo. Nos compartimos todos. Claro, por eso. ¿No vas, Monico? Para todos los que decían, ¿qué pasó con los videos de Pato Llanos? Que estaban comentando. ¿Qué pasó? ¿Va a dar la respuesta o no? La respuesta va a salir en un próximo video en mi canal. Ah, exclusividad. Pero no. Exclusividad. ¿Un adelanto o algo? Bueno, el adelanto es que ahora estoy haciendo otras cosas. Estoy haciendo música. Quiero expresarme por otro lado. Pero pronto van a volver videos copados también, violas. Y nada, también los espero por mi canal. Pronto. Para los que no lo saben, él era youtuber de la vieja época. Fue un vanguardista. ¿En qué año empezaste? En el 2012. Y en los comentarios del video de Varela, varias personas decían, no, Pato Llanos. Y encima me llamó la atención porque él abandonó no hace tres meses, sino hace tres años. Años, sí. Y todavía había gente que se acordaba de él. Y que lo extraña. Sí, mucho love para la gente que me recordó bien ahí. Siempre la mejor tira la gente, así que eso es buenísimo. Bueno, y acá lo tienen. No es youtuber, pero lo estoy sacando yo. Lo estoy reviviendo como youtuber. Volvió, volvió a los videos de Ferrella. Y así es una calle típica de Florencio Varela. Muchos me decían, no, estás mostrando todas las partes de tierra. Y recién estaba preguntando y la verdad que la mayoría de Florencio Varela no está asfaltado. Miren las diferentes casas que hay. Acá, fachada de chapa. Y miren, esta casita, nada que ver. Está re bien puesta. Acá están construyendo. Es como muy ecléctico. Y eso me gusta. Como que hay casitas que están re buenas, otras más o menos. Depende mucho del dueño. Miren por ejemplo acá, qué linda. Y acá hay que salir con botas. Claro, si querés grabar, vamos a ver cómo está difícil el ingreso. Soy un porteño que no sé moverme por estas calles. Tengo que ir atrás de Fede y de Pato. Que la tienen más clara, van por el pastito. Y hace poco Fede subió una foto que me causó mucha gracia. Que el sobrino se cayó a la zanja. ¿Vos te caíste a la zanja también alguna vez? Una banda de veces. Es normal, de los nenes. Terminar ahí. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces cuando yo tenía primos que venían a mi casa que eran de otros lados que no tenían zanjas. Cinco, seis veces a la zanja durante el día. Bueno, acá estamos llegando al barrio. Que ya salió en el otro video. Ese es el cuidador. Que vino el otro día. Bueno, y acá ya llegamos al barrio de casas municipales abandonado. Esto me imagino que lo que habrá pasado es que empezaron a hacer las casas. Y se acabaron los fondos antes de terminar y de entregarlas, ¿no? Una lástima, porque se gasta ahí tal pedo. Se hace esto y se deja así. Son tramoyas de la política. A ver cómo hace un tipo de Florencio Varela. Para no perder la elegancia. Es como el jugo del piso es lava, ¿viste? Mal. Tiene perros guardianes. El señor. Ahí está. Ahí hay un hombre. ¿Quién pudiera ya desde el primer video tener camarógrafo, eh? Yo hace más de un año y medio que estoy y me sigo grabando a mí. Tengo que conseguir uno, amigo. ¿Cuánto estás cobrando a la hora, Pato? Más o menos. Una de una de una de una así como menos. Te contrato, lista. Negociamos. Bueno, para allá estaría el barrio de Fede, La Colorada. Para acá está Pico de Oro, que un montón me lo nombraron. Y para allá, ¿cuál está? Para allá es Villa Mónica, allá. ¿Villa Mónica? ¿Y allá? La Colorada, sí. Ah, sí, encenderá la Colorada. Y este es el momento. ¿Cómo se dice esto? ¿Parkour? Parkour. ¿Y de acá tengo que ir acá? Arriba, al pie. Arriba. ¿Ahí? Fuerza de brazo, fuerza de brazo, fuerza de brazo. Ahí tenés otro rato. Vamos Fer, vamos Fer. ¿Picela? Sí, puede, va a poder igual. Le costó un huevo, pero va a poder. ¡Vamos Fer! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Re abuelo! ¿Y cómo me pasás ahí? Nos fumilamos. ¿Cómo fue subir? ¿Agotador? No, no agotador, pero complicado. Sobre todo por el jean. Bueno, acá estoy en el epicuen del conurbano. No, mentira, que joda. ¿Cómo quedó la foto? ¿Qué dice el fotógrafo? Y hay varias, hay varias que están chetas. Alta foto, guacho. ¿Voy a grabar un poco? ¿Ah, esto lo grabaste uno, no? Sí, me grabé un poco. ¿Son las únicas que sacaste? No, no. Bueno, nos cayó la noche. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todo bien, vos? Te conozco. ¿Está bien? Gracias. Pato Llanos, youtuber famoso de la primera época. Pongan acá abajo en los comentarios si alguno lo conoce a Pato y si alguno se va a suscribir al canal de Fede. Terminamos la jornada. Creo que va a quedar también otro video de Pierla de Varela con el centro como pidieron varios. ¿Quieren agregar algo? Muchas gracias a la gente que hizo el aguante en los comentarios del video anterior para que Fer vuelva. Y miren, logramos que vuelva. Caminamos de nuevo por las calles. Ahí fuimos a recorrer el barrio abandonado. Así que ojalá que les guste este video también. Y nada, a ver cuando vamos para Capital, ¿no? Con Fer. O algún pueblo abandonado quizá. La próxima. Hago buenos mates, ¿eh? Me debe, me debe un abandono. Sí, mirá, acá tenemos el auto, hay lugar. Vamos, vamos los pibes, ¿verdad que lo logramos? Nos vemos la próxima con otro video. Adiós. Vamos, macho, voy a ir a un pueblo. Nunca fui a un pueblo. Para dejar 10 segundos. Ah, sí, sí, perdón. 10 segundos que fundan las tarjetitas. Se ve re lindo, ¿eh? Listo, ya, si querés acá.